Ponemos suficiente aceite Para por este mismo aceite pasar las tortillas Ponemos a escurrir nuestro chorizo Para sacarle toda la grasita, el aceite Y reservamos Ya tenemos nuestro chorizo reservado Nuestro aceite por donde pasaremos Un pedazo de bolillo o virote Yo ahora lo voy a intentar Un poquito diferente de la receta original A ver que tal nos sale Ya tengo lista mi olla vaporera Donde estaré colocando las tortillas Capa de queso En esta ocasión yo voy a reservar el chorizo Pero lo pueden hacer de pollo Puede llevar rajas, puede llevar lo que ustedes quieran Elote Pero en esta ocasión yo nada más lo haré de queso Y chorizo Tengo listo ya mi taza de leche Mi aceite que reservé de chorizo Para pasar las tortillas Y en el aceitito que nos quedó En nuestra cacerola estoy Dorando pan O virote o bolillo Y un jitomate Que es lo que va a llevar nuestra salsa Para que peguen nuestras tortillas Voy a licuar Les había comentado una taza de leche Pero agregué una taza más Depende de la cantidad de tortillas Que se vayan a bañar Entonces yo estoy licuando dos tazas de leche Un jitomate Este le eché un diente de ajo Le eché muy poquitita sal Y también doré dos rebanadas de bolillo Pan o como lo conozcan Por el aceite del chorizo Por eso yo puse poquita sal Precisamente porque los doré en el aceite del chorizo Así queda ya mi mezcla Igual también le pueden echar una ramita de perejil Para que le dé sabor Y eso es con lo que vamos a bañar nuestras tortillas Yo en este caso estoy utilizando Adobera de fundir Pero pueden utilizar cualquier queso que se funda Chihuahua, manchego Este, del que ustedes quieran Ya tengo aquí mi chorizo Mi queso Y mi salsa lista Empezando a dorar mis tortillas Y reservarlas Para empezar a acomodarlas Vamos poniendo nuestra base Para empezar a formar nuestro pastel Una capa que vamos poniendo Por ejemplo este lo voy a hacer yo De queso con chorizo Vamos poniendo nuestra salsa Ya va quedando nuestro pastel de tortilla Riquísimo Ya puse mi olla A fuego medio Y lo voy a poner de 30 a 45 minutos Y ya cerré Este, volteando la tortilla Y ya voy a taparlo Para que esté al vapor Nuestro pastel de tortilla Ya está Vamos poniendo nuestro pastel de tortilla Y la venta de alimentos preparados Únicamente para llevar o a domicilio ¡Suscríbete al claridad! ¡Suscríbete al canal! Gracias.